Acá se define, así que concentrados y espero que hayan leído Obras literarias, ok? No me haga así señor Mario Hart, comienza Mario Iribar En 3, 2, 1, combate La ciudad y los perros Harry Potter El conde de Montecristo Caballero Carmelo Los Miserables No se lo digas a nadie El cantar del mío sit Un mundo para Julius La Odisea La Caperucita Roja La Iliada Los Tres Chanchitos La Divina Comedia La Sirenita Perdón un ratito No son obras literarias, son cuentos No, 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 esos son cuentos, no son obras literarias Ya, entonces puedo seguir o no? No, ya no, no lo meto Así como cuando yo me equivoqué Lo que yo entiendo, lo que yo entiendo Pero el cuento es considerado que también está dentro de obras literarias Dentro de obras literarias, pero lo que pasa es que La Caperucita Roja Y vas a empezar con todos los cuentos, o sea al final creo que es muy complicado La Sirenita Lo que pasa es que La Sirenita es este La Caperucita Roja es un extracto que después se hace Señor, el cuento confirmado hoy es considerado una obra literaria Sí señor, pero La Sirenita Pero La Sirenita La Caperucita Roja y La Sirenita O sea hay diferencia entre una y la otra jefe No se puede revisar si La Sirenita, porque para mí La Sirenita ¿Cómo se puede olvidar o no? Ahí está la duda Mejor cambiemos de categoría Cambiemos de categoría Porque si no va a ser muy ambiguo No, no, que siga, yo tengo un montón de obras todavía Es que el problema es que si nosotros vamos a tomar el tema de los cuentos Se puede echar a un error Porque no necesariamente los cuentos que nos puedan decir los podemos corroborar nosotros A él se le van a acabar los cuentos, a mí no se me van a acabar las obras He leído mucho en toda mi vida Bueno, está bien, entonces continuamos Total No, espera, espera, espera El jefe dice que cambiemos El tema, el tema era que Yo no quería favorecerte a ti Pero él dice que no hay ningún problema Ese es el tema Tú tenías la facilidad de los cuentos Yo no quería que se vea perjudicado para tener totalmente claro el tema Exacto, dice que sí, entonces continuamos 3, 2, 1, combate Cien años de soledad No dije cien años de soledad No lo dije No, no había dicho Pero que revisen No lo dije Ya Superman Ana Karenina Superman es una historieta Es una historieta Y no está considerada como una autorista Por eso, por eso, por eso Ok, Aquaman Por eso, pues Aquaman, Aquaman, sigue No, no, no Está bien, sigue No, 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 no Vamos a cambiar, ya Cambiamos de categoría, señor Se ponen en ese plan, no vamos a ir a ningún lado Siete, señor Ibarra No, Piero Mantengan obviamente su forma, su forma de pensar A ver Regalos Totalmente Lo que pasa es que los cuentos están dentro de las obras literarias Lo que no podemos determinar Es que qué cuento es retirado de una literaria como un extracto Superman para mí es una historieta No es una obra literaria Pero tú respondiste como Aquaman Es el problema Señor Díaz, un día le dio la explicación Muchas explicaciones Vamos Elementos 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 que encuentras Oye, señor, puede respetar Elementos que encuentras en una estación de bomberos Adelante, Mario Hable, señor Jefe, quiero hablar con usted Señor Jefe, quiero hablar con usted Dígate, dígate Dígate, dígate Los dos perdimos Señor, los dos están en la misma situación Vamos Jefe, es que no puede ser Ya perdió Vamos, señor Ya perdió Ya, señor Puede, puede, por favor No tengo por qué arriesgarme con estar si él ya perdió Él perdió, jefe Elementos que encuentras en una estación de bomberos Usted lo sabe Señor, señor Cálmese Jefe, la gente en su casa no es tonta No, cálmese y respire Ok, pero le digo Cálmese, señor Aquí nadie es tonto, señor No se trata de eso La gente en su casa no es tonta Él sabe que ya perdió Mario eso, señor Mario No favorezcamos a los dos equipos Él perdió, así como yo dije algodón Y perdí porque el algodón Puede estar abajo de la cama Porque puede estar un algodón Mario, escúchame Pero no estaba Bueno, señor Yo estoy tomando la decisión ahorita De continuar con otro género Un segundo Mario, Mario Hace un momento te hemos hecho caso a ti Cuando dijiste que yo puedo continuar con obras literarias Hemos tratado de solucionar el problema Acá no se trata de favorecer absolutamente a nadie A nadie A nadie Así que cálmate Que yo soy y retírese de ahí, por favor Jefe, Mario Hart No sabía obras literarias Por ende, ya había perdido Comencé a decir cuentos Oye, señor ¿Sabes? Bueno, ya me lo explicó 500 veces ¿Cuánto? Retírese de ahí ¿Cuánto? Retírese de ahí Porque acá no hay nadie Usted no tiene nada que hacer ahí Julián, retírese de ahí, por favor Un ratito, ¿ya? Porque así no se puede Un ratito Porque cuando tienen el micro no se puede escuchar Ven para acá Julián ¿Qué quieres decir? Jefe Con tranquilidad Mario Hart dijo una historieta Ya, cuando uno se equivoca Ya, cuando uno se equivoca Pierde Listo Mario Irribarren, cuando dijo al Godón Usted no le dio posibilidad de cambiarlo Pero el señor Irribarren le contestó al señor No Le contestó, señor No tiene nada que ver Él se había perdido Ahí yo como capitán Ingreso y hago el reclamo Y él es testigo Que reclamo Que Hart perdió Y lo reclamé como capitán Si Mario Irribarren no se dio cuenta No importa Él podía seguir y decir lo que sea No, no, a mí se me importa No, no importa Eso lo decido yo Yo hago el reclamo como capitán Jefe Señor, escúcheme Baja, baja, este Relájate Tranquilo, calmadito Relájate Porque las personas se hacen entender mejor Cuando no están alterados Pero es que me altero, jefe Porque usted tiene que entender Que esto es así Hart ya había perdido Es igual que lo que pasó con el algodón Hart perdió Dijo una historieta Y yo entro, hago el reclamo Y tiene que darlo por válido Señor Sufi Mi orden no tiene que darlo por válido No, 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 no Entonces ahí está demostrando que se le da la presencia Señor Estoy hablando Mi orden es que se cambie de categoría Y se acabó, señor Tomen asiento Tomen asiento Tomen asiento Ya está la orden Continuamos Señor Sufi, retírese, por favor Respire uno, Julián A la cuenta Por favor, tres Nombres de institutos Tecno Que lo hago otro, no quiero hacerlo yo Muy bien, que se retire entonces, va al siguiente Pierde punto, punto para el equipo verde Esa prueba la gana del equipo verde Pero no puede pedir que se retire No puede querer retirarte y pretender que ustedes se lleven el punto Exacto, continuamos con la competencia Pippi, ya me encuentro la memoria, tengo frío Lo lamento mucho Mario Adelante mi querido Shushu